Tienes la palabra. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Bueno, pues el día de ayer, varias iniciativas que se presentaron por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional abonan en la misma dirección de ir generando toda una propuesta integral para apoyar a las familias afectadas por la crisis de la pandemia y la crisis económica. Dos caras de una misma moneda y una misma realidad que afecta a millones de mexicanas y mexicanos. Nosotros habíamos presentado la semana pasada una iniciativa para deducir los consumos en los restaurantes, dado que la industria restaurantera es una de las más afectadas de todos los sectores económicos. Y que con esta iniciativa se podía impulsar el tráfico y el consumo en estos establecimientos, porque tenemos la preocupación de la gran cantidad de cierres de estos negocios y la consecuencia pérdida de empleos. El día de ayer también presentamos una iniciativa para hacer deducibles los gastos educativos, no solo los gastos de las colegiaturas, que esos existen ciertos montos para los grados de educación básica, sino incluir también la deducción total para la educación superior, la educación inicial y para todos los otros útiles y accesorios que vayan a ser utilizados para el proceso educativo. Esto lo estamos haciendo porque hoy la educación será en línea y muchos de los estudiantes o las familias tendrán que adquirir equipos de cómputo o teléfonos inteligentes o acceso a la red cuando no cuentan con ellos, para poder estar al corriente y utilizar esta nueva modalidad educativa a distancia, por internet y por televisión. Esta iniciativa trata de evitar la gran desigualdad de acceso de oportunidades que se está generando con esta pandemia y con estos cambios en la metodología, que van a dejar más rezagados a las personas que menos recursos tienen. Por eso presentamos esta iniciativa y forma parte del conjunto de iniciativas que el grupo parlamentario ha presentado dentro del paquete, la ley de emergencia económica, el ingreso básico universal y otras tantas medidas para poderlo hacer. Esa es la primera intervención que quisiera antes de tocar otros temas, Sergio, para ver si sobre este tema hay alguna pregunta y si no, abordar otros temas también muy importantes de la cobertura. Muchas gracias, senador. Tenemos un listado de preguntas. Si alguien tiene de los primeros tres, empezaríamos con Israel Aldave. Me pide que haga yo su pregunta y si hay sobre el tema, en ese mismo la puede incluir. Dice Israel Aldave, senador, si nos pudiera dar su opinión sobre la aprobación de la desaparición del fuero. PAN, PRI, PRD y MC actuarán como bloque de contención para mandar a la congeladora legislativa este tema que tanto le urge a AMLO. Bueno, este presidente y Morena engañan y dicen cosas que no son ciertas. El fuero no desaparece en ninguna modalidad, en ninguna medida. El fuero es el procedimiento que protege a los presidentes y seguirá protegiendo a este presidente y a todos los futuros con esa reforma de que no puedan ser juzgados de manera directa. Cuando se le acuse de uno o más delitos de los que están contemplados, lo que se tiene que ir es a la Cámara de Diputados a ver si la Cámara de Diputados admite ese recurso por mayoría y si la Cámara de Diputados lo admite, lo enviaría a la Cámara de Senadores para que lo resuelva como juzgador y ponerlo a disposición, ahora sí, de la justicia. Pero ese mecanismo no se altera, sigue siendo el mismo. Lo único que se aumentan son los delitos por los cuales un presidente pueda ser juzgado con el fuero. El fuero es no que no puedas cometer delitos, sino que no puedas ser llevado a la justicia directamente, sino que primero un órgano político como es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen primero que aprobarlo y si lo aprueban, te quitan el fuero, entonces ya te sometes a la justicia. Eso es lo que están haciendo, lo engañan a la población porque este es un gobierno populista y le gusta darle a la gente ese gusto por el odio que tiene a los políticos y a los privilegios, pero ese privilegio sigue manteniéndose. Como es presidente, lo puede decir en las mañaneras y lo puede decir muchas veces y la gente se lo va a creer que desaparece el fuero, pero los que saben, los que conocen y los que quieran consultarlo, van a ver que en la iniciativa en ningún momento el fuero desaparece, simplemente se amplían los delitos por los cuales pueda ser llevado a un procedimiento de esta naturaleza que repito es primero ir a la Cámara de Diputados, si la Cámara de Diputados lo aprueba, se la va a la Cámara de Senadores, si la Cámara de Senadores lo aprueba, entonces ya se presenta la justicia. Ese es el fuero, no es que pueda cometer delitos impunemente, es el procedimiento como va a enfrentar a la justicia y es mediante la intervención de una instancia política. Ese es el fuero y ese no desaparece. Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro, estás conectado, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Senador, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Yo quisiera preguntarle, esta propuesta que está usted haciendo de hacer deducibles las colegiaturas, sobre todo, la OCDE alerta sobre la caída en los ingresos fiscales de los gobiernos en casi todo el mundo. La propuesta que usted hace ayuda a las familias, pero disminuye los ingresos que pudiera tener el gobierno. ¿Qué tanto representa en monto para el gobierno esta deducibilidad, si afectaría o no la participación del gobierno en, bueno, la recaudación del gobierno? ¿Cómo no, Jorge? No, es muy marginal la pérdida de recaudación por estas deducciones y sí sería un incentivo muy directo para que no hubiera tanta deserción escolar, para que no hubiera tanto atraso escolar y pérdida en la calidad de la educación, sobre todo de los más vulnerables. Todos los gobiernos del mundo están haciendo dos tipos de apoyos, apoyos de la política fiscal y de la política monetaria. En el caso de México, no han hecho este gobierno ningún apoyo en materia fiscal. ¿Qué quiere decir? Estímulos o condonaciones para amortiguar el efecto de la crisis en las familias. El presidente se jacta de eso. Él dice que su estrategia, aunque es la única del mundo, no hay ningún otro país que haga seguir este camino, le va a permitir salir mejor librado y más rápido de la crisis económica y que vamos a tener una recuperación en B, la biodental. La verdad es que es totalmente contraintuitivo. Lo que en el mundo se están utilizando son políticas contracíclicas y de amortiguamiento con políticas fiscales de apoyos a las personas vulnerables. Esto lo ves en Estados Unidos, lo ves en España, lo ves en Italia, en Francia, en Canadá. Se les condonan impuestos, se les difieren obligaciones y también se aumentan las deducibilidades. Nuestro gobierno se ha resistido a esto, Jorge, pero sin duda es lo que se debe hacer. Yo pongo el ejemplo muy simple porque para el presidente las cosas son muy simples y hay que ponerlas en esos términos para poder hablar el mismo lenguaje. Si tú tienes una familia y tienes cuatro hijos y de repente se te enferman gravemente dos o tres de ellos y tienes que incurrir en gastos catastróficos que implican pues muchos recursos para los cuales tú no estabas preparados, lo primero que haces es ajustar tu gasto. Dejas de gastar como venías gastándolo. A lo mejor ya vas a comprar menos ropa, vas a ir menos a restaurantes o un viaje que tenías lo cancelas. O también pides prestado si es necesario, pero tú sacas adelante a tus hijos y después ya juntos podemos hacerle frente a esas deudas. Este presidente no está haciendo ni lo uno ni lo otro, ni está reacomodando el gasto. ¿Qué quiere decir? No está dejando sus mismas prioridades. Es el mismo presupuesto como si no hubiera habido pandemia y la mayor crisis económica de la historia. Todavía sigue el mismo presupuesto inercial y esto no lo hubieras hecho tú como padre de familia y tampoco está pidiendo prestado para darle apoyos para poder amortiguar la enfermedad y los gastos catastróficos. Eso es lo que está haciendo todo el mundo. El impacto fiscal por estos conceptos son mínimos, no son ni décimas de un punto porcentual del PIB, pero sí llegarían directamente a las familias que más lo necesitan, que son las personas vulnerables que tienen menos recursos y que van a ser las más afectadas con esta pandemia, con la crisis de ingresos y con el nuevo modelo educativo, porque los va a dejar más rezagados y va a aumentar mucho más la desigualdad. ¿Tienes otra pregunta? Si me lo permite, perdón Sergio, le quisiera hacer una última pregunta y tiene que ver con la nominación de Rafael Espino a la gubernatura de Chihuahua. Están diciendo que va a ser el candidato de Morena y muy seguramente se lo encontrará usted en el camino de las boletas allá en Chihuahua. Preguntarle qué sensación le provoca, le da cosita o le tiene sin cuidado. Yo voté contra él, yo voté en su contra cuando lo nominaron como consejero independiente. Es suplente del senador Cruz Pérez Cuellar, él es senador suplente. Y sí, lo quieren meter con Calzador, una persona como candidato de Morena, haciendo a un lado los que ya se habían avanzado, aventajado en estas propuestas. Coincido contigo porque hoy se habla, por ejemplo, de una maniobra para meter a Espino en la lucha de los agricultores por el agua. Bueno, como tú sabes, el gobierno federal abrió las compuertas para quitarles el agua de los agricultores y entregarlas al Tratado Internacional de Aguas. Y hubo mucha molestia. Fue el gobierno de Morena el que lo hizo. Y tanto los diputados, alcaldes y el propio gobernador del PAN pues acompañamos y protestamos sobre esto. Hoy el gobierno está queriendo poner a Espino como darle los créditos de la solución que pueda salir e improvisarlo como un defensor de los agricultores cuando ha estado ausente durante todo este tiempo. Sí, veo esta maniobra desplaza de los créditos de los verdaderos luchadores del agua. En este caso el propio Víctor Quintana, que es de Morena, por decirte algo, pues lo hace en un lado y le dan los créditos al propio Rafael Espino. Son maniobras, el presidente que nos criticaba de hacer politiquería con el caso del agua, lo está haciendo ahora él y Morena. Pero pues son sus maniobras de improvisar candidatos cuando están en un reto muy difícil en Chihuahua, porque seguramente ahí será de los estados donde tendrán derrotas estrepitosas. Muchas gracias, senador. Israel Aldave me comenta, igual que Rubén Arizmendi, que faltó, si pudiera responder a si actuaríamos como bloque. Claro que no. A ver, es que esto ya se aprobó en el Senado. Se fue a diputados. Va a regresar el Senado y vamos a votar igual, vamos a votar a favor. Lo que no estamos queriendo y pedimos que nos ayuden a explicar es que esto es una vacilada, que no hay ningún cambio en el fuero. El fuero es el que primero, antes de enfrentar la justicia, tengas que pasar por un órgano político. Ese es el que te protege, el órgano político. Y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si comete un delito, primero tendrá que ser juzgado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Y eso no se lo va a cambiar y eso no está cambiando la iniciativa. Vamos a votar a favor. En el mismo sentido, senador Yadira Rodríguez pregunta si aceptaríamos discutir, inclusive dar los votos, ya usted lo respondió, a cambio de que Morena se comprometiera a aprobar el ingreso básico universal. Claro, claro. Que me den el ingreso básico universal. Órale. Juega. Y Karina Aguilar le pregunta su opinión sobre las críticas de López Obrador a la autoridad electoral luego de que el tribunal rechazara bajar las conferencias en los estados donde habrá elecciones. Este es de los golpes más deprimentes que he recibido en las últimas semanas y meses. Que el tribunal diga que las mañaneras no son un acto de propaganda política y que permita el uso de las mañaneras durante el periodo electoral. Hoy, para los procesos de Hidalgo y Coahuila, pero con ese mismo criterio, se extenderán a los procesos, a los megaprocesos del 6 de junio del 2021. Lo cual nos anticipa que va a ser una contienda muy sucia. Que el presidente va a estar metiendo las narices, va a estar metido hasta las narices en la contienda y desde el púlpito, porque ya tiene la cobertura y el beneplácito del tribunal para hacerlo. Esto es deprimente, que este tribunal le haya dado esta patente de corso al presidente para seguir siendo el gran monopolizador de la plaza pública y de la agenda pública desde las mañaneras. Es terrible para nuestra democracia. Compañeros, no tengo más preguntas registradas. No sé si alguien quiera participar. Si no, pues sería todo entonces. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, compañeros y compañeras de La Fuente. Y les estaremos hablando en la conferencia de prensa el día de mañana. Gracias, senador. A ustedes, gracias. Buen día.